Acá vamos a mostrar el tratamiento de cavitación, que es un sistema que se utiliza para eliminar células de grasa o grasa acumulada en zonas pequeñas. Esto se aplica, por ejemplo acá ya tiene una acumulación de grasa en la parte abdominal, y la cavitación lo que va a hacer es ir destruyendo las células de grasa en la zona en que vayamos trabajando. El paciente va a sentir un leve zumbido en los oídos ya por el trabajo que hace la máquina, que hace unas pequeñas migraciones para destruir las células de grasa, y por eso el paciente siente estos zumbidos que después de un rato ya se va acostumbrando. Bueno, la cavitación nosotros la complementamos con dos tratamientos más. Uno es la radiofrecuencia, que lo que hacemos con la radiofrecuencia es ayudar a reafirmar la piel. Lo que hace la radiofrecuencia es hacer que se genere colágeno y elastina, y de esta forma produce que la piel se reafirme, se ponga más firme, y también elimina celulitis y puede ayudar también a disminuir cicatrices. Bueno, aquí estamos aplicando un sistema de radiofrecuencia que se utiliza, como dije, como complemento a la cavitación. Lo que hace esta máquina es hacer que aumente la generación de colágeno y elastina, y por lo tanto hacer que la piel se reafirme y mejorar la calidad un poquito de la piel. Bueno, el otro complemento con este tratamiento es la terapia, que tiene además radiofrecuencia. Con esta máquina lo que nosotros hacemos es hacer un drenaje linfático para eliminar la grasa que pudimos destruir con la cavitación, y además esto sirve para modelar un poco el cuerpo. Ya, produce una succión y uno va dirigiendo la grasa que se fue destruyendo hacia la linfa. Gracias por ver el video.